Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. Bueno, ya iniciamos este programa Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y es un placer para mí presentarles a todo el equipo que hace posible esta emisión. En los teléfonos tenemos a Fanny Olvera, quien con gusto va a atender todas sus llamadas telefónicas. En la producción, Gabriel Sahagún. En los controles, Omar Machaín. Y como asistente de producción, Alonso Mendoza. Ya escucharon ustedes el tema, un tema que nos concierne a todos, tanto hombres como mujeres. No es privativo de las mujeres, si bien es cierto que a las mujeres somos como el blanco perfecto para el cáncer de mama, pues nos tiene también que preocupar o tenemos que ocuparnos también todos los hombres que nos están escuchando por ahí. Pero bueno, pues antes de dar inicio a este tema por de más interesante y por de más importante y trascendental, diría yo, pues voy a poner a su disposición todas las líneas de contacto que tenemos para que usted nos haga llegar pues sus comentarios, sus sugerencias también, preguntas, sobre todo aprovechar que tenemos aquí a un buen invitado que nos va a hablar de este tema. Los números en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias y Facebook.com Zona 3 Noticias, así como YouTube.com Zona 3 MX, a través del cual usted no solamente nos podrá ver en vivo, sino también recupera otros programas que hayan sido de interés, que por alguna circunstancia estábamos distraídos o lo que sea. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues déjenme presentarles a nuestro invitado para que nos diga la importancia, la importancia de la prevención, la importancia de estarnos revisando, si tienen ustedes dudas acerca de qué es bueno y qué no, porque luego a través del programa lo vamos a ver, la mamografía, qué tenemos a la mano, digamos. Tenemos al doctor Alberto, Carlos Alberto, Carlos Alberto Ibarra, y que es un placer coincidir contigo de nuevo. Muchas gracias por su amable invitación, y bueno, en este mes de octubre que nos recuerda, nos hace remembranza de la lucha mundial contra el cáncer de mama, más específicamente el día 19 de octubre se celebró. Desde mi perspectiva, la lucha contra el cáncer de mama, como usted bien lo había comentado, no debe ser una situación que solamente recordamos un día al año o un mes determinado del año. Desgraciadamente, hoy en día, el cáncer de mama se constituye junto con el cáncer cérvico-uterino, en las principales causas de morbi-mortalidad en la población femenina, e incluso también, como usted bien lo había puntualizado, no es un problema privativo del sexo femenino, también el sexo masculino puede sufrir este tipo de padecimientos, y en el varón, particularmente, como nosotros no acudimos a consulta oportunamente, por lo general se hace el diagnóstico en estadios ya avanzados con un pronóstico sombrío. Entonces, la lucha debe de ser día a día. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, hace remembranza hacia que la mujer no se toque. O sea, la mujer no debe tocarse, no debe explorarse. Y hoy en día, hay campañas masivas en los medios de difusión, en los cuales, pues bueno, el paso número uno para un diagnóstico oportuno es conocer tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y acudir a los servicios de salud oportunamente. El cáncer de mama, desgraciadamente, afecta no solamente a mujeres de mediana o avanzada edad. Hoy en día, se está viendo en mayores de 20 años, e incluso en mujeres de 21, 22, 25 años, con mayor frecuencia. Los factores que predisponen este tipo de padecimientos, los podemos nosotros, de alguna manera, clasificar en factores modificables y no modificables. De los no modificables, pues bueno, obviamente la carga genética. Sabemos que hay cierta predisposición a una carga en cuanto a transmisión genética muy importante. De tal suerte que si nosotros tenemos un familiar directo, un familiar directo, el riesgo se eleva moderadamente. Esto que hay que decir, no, a lo mejor mi abuelita, a lo mejor una tía materna, a lo mejor mi mamá. Mi riesgo se eleva moderado. Pero si tenemos dos o más familiares directos con cáncer de la mama, el riesgo es súper, súper elevado. A ese tipo de pacientes, obviamente, el estudio de tamiz debe de ser muy oportuno. ¿A qué me refiero con un estudio de tamiz? Desgraciadamente, los tumores o las neoplasias malignas de la mama dan manifestaciones clínicas ya cuando se encuentran en estadios de alguna manera avanzados. Es decir, cuando hay una bolita, ya cuando hay alteración en la piel, ya cuando hay secreción, ya cuando hay cambios, pues bueno, probablemente el cáncer ya se encuentra en un estado importante. El estudio de tamiz es un estudio que me va a hacer un diagnóstico previo a que existan manifestaciones clínicas. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen carga hereditaria importante, hay que hacer un estudio oportuno. A ver, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Digamos, yo sé que, digamos, yo tuve a lo mejor cáncer de mamá o a lo mejor mi mamá y tengo una hija de 12 años. ¿Cuándo sería oportuno empezar a decirle a esta niña, digamos, que se cuidara, que tenemos estos factores no modificables de los que hablamos, pero que no se le vaya a pasar? Porque todo mundo es como de la idea de, bueno, sí, a mi mamá le pasó, pero a mí no me va a pasar. Es como muy frecuente oír en las mujeres, no, sí me cuido, pero bueno, luego voy, luego voy a checarme. Sí, en definitiva, con respecto a las niñas, es importante que acudan a revisión cuando se detecte alguna alteración. Es importante recordar que la mama se encuentra latente su desarrollo y que con toda la cuestión de pubertad y la madurez sexual se adquieren no solamente los caracteres sexuales secundarios, sino también la función plena de la glándula mamaria y de ahí un desarrollo importante de las estructuras glandulares, como tal, como tal. Entonces, obviamente no vamos a llevar a una niña de 14, 15 años a chequeo ginecológico rutinario. Por eso debe de haber un vínculo importante madre e hija en el cual se le explique, sabes que en mi corazón tienes que revisarte, tienes que explorarte y si tú notas alguna alteración, entonces me lo comentas y hay que acudir a consulta. Ahí sí, o sea, orientarla en ese sentido de la autoexploración. Así es. Para que la niña ya una vez formada, yo alguna vez les daba, hablaba con las jovencitas de secundaria y les decía, es que es tan importante que conozcas tu cuerpo, qué hay y qué no hay en tu cuerpo para que cuando surja algo tú te des cuenta. Dices, a ver, esta abuelita no la tenía, entonces por ahí iría la prevención. De alguna manera, la recomendación es que se dé la visita al ginecólogo de manera regular a partir de los 20 años, 18, 20 años. El chequeo ginecológico preventivo, por lo general se habla que debe de ser cada año. Desde mi punto de vista debería ser, o el exhorto a las pacientes es que acudieran cada 6 meses a un chequeo preventivo. ¿De acuerdo? Retomando la cuestión de los factores de riesgo no modificables, uno importante es cuando tienen su primera menstruación a edades muy tempranas y la menopausia a edades muy tardías. Esto quiere decir que hay una exposición prolongada a estrógenos y eso también es un factor que puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. Entre los factores modificables está el tabaquismo, importantísimo. El tabaquismo es un factor detonante. Si nosotros tenemos por ahí alguna alteración genética latente, como que la patadita para que se desarrolle la lesión, pues es una noxa como el cigarrillo, como el hábito de fumar. Casi te la estás jugando. Te la estás jugando. El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de elevado contenido de grasas de origen animal, todo ese tipo de factores pueden estar de alguna manera incidiendo sobre el riesgo de cáncer de mama. Otro factor importante es pacientes que no lactan. Hay que recordar que la lactancia brinda un beneficio no solamente al recién nacido, sino también a la madre. Se han hecho estudios en los cuales se comparan pacientes que han lactado con pacientes que no han lactado y el cáncer de mama es mucho más frecuente y prevalente en pacientes que no lactan. Pero aquí, bueno, habrá quien nunca vaya a lactar. Entonces, pero sí ya lo podemos determinar como un factor de riesgo antes de irnos al corte. Entonces, lo dejamos aquí como los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta para prevenir, para, más que todo, para diagnosticar a tiempo un posible cáncer de mama. Ok, correcto. Y bueno, pues ahí dejamos la pregunta al aire. Para ustedes, ¿cada cuándo se hacen su autoexploración? ¿cada cuándo se ocupan de ir con el ginecólogo? Aún cuando no tenga ninguna sintomatología. Acuérdense que la mayoría de las, de los cánceres no da sintomatología hasta que ya está muy avanzado. Entonces, por eso es importante revisarnos nuestros líneas de contacto 3122-4200-3122-4266. Vamos a la pausa. Nuestra señal es portadora de comunicación satelital. El 3 de Zona 3.